Hoy, con todos los titulares, comenzamos una nueva edición de Fair Play. ¿Y por qué lo de los titulares? Teniendo en cuenta lo sucedido en la última jornada, hace un par de horas, donde Boca y River utilizaron planteles o formaciones alternativas. Si bien es cierto, porque esto dijo Gustavo Alfaro, Yo no tengo titulares y suplentes. Lo cierto es que no solo Boca, sino también River, tienen más de un plantel. Bueno, sí. Dos, tres, podríamos incluir también algunos juveniles. Entonces, mucho, pero mucho poderío. La Superliga, ¿irá para alguno de los dos? ¿Vos qué opinás? ¿Quién le puede hacer frente al poderío, no solo de plantel, sino también económico, que no solo tiene Boca, sino que también tiene River? Nos metemos con el equipo de Gustavo Alfaro. Si no está Buanchope, lo puede hacer Hurtado, el ex hombre de gimnasia. No se puede decir que Hurtado es suplente. Si Tevez está en el banco de los suplentes. No se puede decir que Tevez es suplente. Voy a Zárate desde el comienzo, con Kevin McAllister, con Capaldo, con las otras modificaciones en la mitad de la cancha. Atrás, cuando no está Emanuel Mas, Fabra de gran partido. Uno puede decir que Fabra es suplente. Frente a Patronato. Y así podemos seguir puesto por puesto, plantel por plantel. Cruzamos la vereda y está River. A River lo vi muy bien. Que Carrascal, que Nacho Fernández, ahora Gallardo recupera a Escocco. Para mediados de septiembre puede volver a contar, porque ya tiene la alta médica con Juan Fer Quintero. Observen ustedes los nombres, las variantes y modificaciones que tiene tanto uno y el otro. Tanto Alfaro. Yo quiero dos jugadores por puesto del mismo nivel. Como Marcelo Gallardo. Sabíamos que iba a ser así. No es cierto. Quieren en Copa Libertadores. Es el gran objetivo. River defiende el título. Boca se quedó con la sangre en el ojo por lo sucedido en Madrid. Tendrán desviaciones. Estarán distraídos. De ninguna manera. Por los viajes, cansados, sumando kilómetros. Y habrá que ver cómo es el desarrollo de la temporada. ¿Quién le puede hacer frente hoy en esta Superliga? A Boca y arriba. No tengo por qué hacer ningún comentario al respecto. Me cargan porque no puede hacer cojitos. Ay, ay, ay. La pelota siempre va a los que saben. Siempre va a los que saben. Hablando de pelota, se va, ¿eh? Sí, señor. Esta es la última semana. Las últimas horas. La producción me dice, ya tiene que tener duenes. Bueno, unos días más. Hashtag dame pelota. Tenés que ser seguidor de arroba telepenoticias y de arroba percarlos 75. Una anécdota en particular que tenga que ver con la número 5. Y la de la Superliga puede ser tuya. La bajé más o menos, ¿eh? Algunas cuestiones para destacar. Perlitas que ha dejado la última fecha de la Superliga, que ya tiene el primer acerico con Independiente y Newells, teniendo en cuenta la próxima participación del Rojo por la Copa Sudamericana. Al mejor estilo europeo, como en las canchas de allá, con comportamientos de acá. Chorro, ladrón. Qué raro que nos puso al chorro. Pampiel ha quitado el alambrado en una de sus plateas, donde se ubica, obviamente, el público local. Todos socios, bien controlados, pero me gustó. Me parece que es una muy buena iniciativa que ha tomado su presidenta, teniendo en cuenta el último encuentro frente a estudiantes. Que encima le regaló el plantel dentro de la cancha un triunfo aquello que iba a decir alambrado por medio. Ya no está. Vos, del cuadro que seas, ¿te imaginás ir a la cancha y en tu estadio no tener alambrado? ¿Por qué no? Vamos camino a eso. Gracias.